Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a hacer frases temporales para narrar hechos en español? Bien, acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu lección de Construcciones Temporales. Al terminar esta lección podrás narrar hechos en español. Vamos a empezar. Ella es Mari y ella es Daniel. Por favor, mira la conversación que tiene. Ayer, después de que James llegó, nos pusimos a jugar videojuegos. Genial, suena muy divertido. Yo, ayer después de cenar, también jugué un rato. ¿En serio? Un día deberíamos jugar juntas mientras James cocina para nosotras. Hace una rica paella. Claro, pero bueno, me voy antes de que empiece a llover. ¿Conoces las estructuras y tiempos gramaticales en color rojo? Vamos a aprender cómo utilizarlos. Para formar frases temporales, podemos utilizar la palabra mientras con la combinación de los siguientes tiempos gramaticales. Mientras más pretérito. Ejemplo, mientras pudieron, los bomberos evitaron que el fuego se extendiera. Después tenemos mientras más imperfecto. Ejemplo, mientras en Europa vivían en cuevas, en Egipto florecía una gran civilización. También tenemos la estructura mientras más presente. Ejemplo, mientras como, hablo con mi familia. Finalmente tenemos la estructura mientras más subjuntivo. Ejemplo, el problema continuará mientras no tengamos conciencia. También podemos utilizar la estructura después de que con las siguientes combinaciones de tiempos gramaticales. Tenemos después de que más pretérito o imperfecto de subjuntivo. Ejemplo, el consumo del agua disminuyó después de que empezamos a usar agua de lluvia. O el consumo del agua de lluvia disminuyó después de que empezáramos a usar agua de lluvia. También tenemos la estructura después de que más presente. Ejemplo, después de que llega el invierno, las temperaturas bajan muchísimo. Finalmente, tenemos la estructura después de que más subjuntivo. Ejemplo, después de que el parlamento apruebe la ley, los hospitales deberán reciclar sus residuos. Finalmente tenemos la estructura antes de que con las siguientes tempos verbales. Antes de que más imperfecto de subjuntivo. Ejemplo, los dinosaurios se extinguieron antes de que el hombre poblar a la tierra. Y finalmente tenemos la estructura antes de que más presente de subjuntivo. Ejemplo, las aves se emigran antes de que empiece el invierno. Atención, recuerda que cuando coincide el sujeto de la oración principal con el de la oración temporal introducida por antes de o después de, el verbo de la oración principal aparece en infinitivo. Aquí tienes un ejemplo. Después de levantarme, me baño. Mismo sujeto, infinitivo. Bien, ahora es tu turno de practicar. Por favor, relaciona ambas columnas. En la columna A tenemos, no se puede entrar en el parque. Las aves volvieron al lago. Había civilizaciones en América y haré lo que pueda por mis hijos. Frase número uno. No se puede entrar en el parque. Tenemos las opciones después de que empezaron las lluvias. Mientras pueda respirar, mientras dure la época de celo de los leones y antes de que llegaran los españoles. ¿Cuál es la opción correcta? Muy bien. No se puede entrar en el parque mientras dure la época de celo de los leones. Dos. Las aves volvieron al lago. ¿Cuál es la opción correcta? Sí. Las aves volvieron al lago después de que empezaran las lluvias. Tres. Había civilizaciones en América. ¿Cuál es la opción correcta? Muy bien. Había civilizaciones en América antes de que llegaran los españoles. Cuatro. Haré lo que pueda por mis hijos. ¿Cuál es la opción correcta? Muy bien. Haré lo que pueda por mis hijos mientras pueda respirar. Excelente. Has aprendido a formar frases temporales. ¿Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? ¿Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame en la siguiente lección. Aprendrás el futuro compuesto. ¡Hasta luego!